Mi nombre es Edgar González, soy el editor en jefe de edgargonzález.com. Una mirada tangencial a la arquitectura, el diseño y la innovación. Los derechos urbanos a proteger, erradicar y conquistar, creo que voy a resumirlos en uno solo, porque me parece que en esta condición en la que vivimos, en este contexto europeo, se ha echado de menos mucho la idea de la seguridad. Es un tema que particularmente me parece muy importante, porque lo damos por hecho. En la sociedad actual contemporánea europea, tú das por hecho el derecho a la seguridad. Pero sin embargo existen muchas, quizá un porcentaje muy elevado dentro del mundo, en el que la seguridad no es un elemento dado dentro de los derechos urbanos. Y este sería, voy a centrar mi respuesta a las tres condiciones en una sola. El derecho a la seguridad, al poder transitar, al poder estar, al poder sentirse con una seguridad, al vivir sin miedo. Es una de las condiciones más importantes que me parece para poder vivir hoy en día. Muchas gracias. Gracias. Soy un medio abecón. Gracias.